Muy buenas noches, es un placer tenerlos aquí de nuevo en Panorama. Por fin viernes y con él lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Muy atentos porque ya viene un pequeño avance. Ecuatoriana especializada en antipop y a esta mujer se le acabó el amor. Bienvenida a Panorama Mirela, cuéntanos por qué se acaba el amor. La rutina pues es una ola que arrastra con todo el cariño que puede existir entre una pareja. Momento de música en Panorama, hoy directamente desde San Andrés Harvey nos viene a presentar su más reciente producción musical Entiéndeme. Harvey, bienvenido a Panorama, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí en Panorama. En mis manos tengo Inteligencia Familiar, un libro del cual habla acerca de la felicidad y precisamente con su autora me encuentro para hablar de lo que contiene este texto. Bueno, es precisamente una propuesta de felicidad de que podemos estar bien en familia. A mi lado, una noche más, Maite y Manuela. Muy buenas noches, María, Manu y por supuesto, buenas noches a todos ustedes que nos ven desde casa. Recuerden que estamos nosotras muy pendientes de sus comentarios en las redes sociales, somos arroba panorama.cmi. Gracias por acompañarnos esta noche de viernes. ¿Listos para cerrar esta semana con broche de oro? Comencemos. Comencemos. Parece ser que el ex esposo de Mariah Carey está rehaciendo su vida con Winnie Harlow, más conocida como la modelo con vitílico. Hace algunos días la pareja fue vista saliendo de un restaurante en Beverly Hills en una actitud muy sospechosa. El rapero y productor Nick Aynon podría estar de nuevo enamorado y no tiene nada que ver con su ex esposa Mariah Carey, con quien estuvo casado por 7 años y tiene dos hijos. Esta vez se trataría de la modelo Winnie, quien se hizo famosa en American Next Top Model por su enfermedad y exponer al mundo las humillaciones que tuvo que vivir cuando era pequeña por culpa de las manchas en su cuerpo. Sin embargo, y pese a todos los problemas, la hermosa mujer salió adelante y hoy en día es la imagen de importantes marcas. Lo que sí es cierto es que estas dos celebridades fueron vistas saliendo de un restaurante muy felices y todo apunta a que son obvio. Las imágenes sagradas ahora se fusionan con colores neón, lentejuelas, taches y texturas, una tendencia que llegó para llenar de alegría y personalidad esos lugares sagrados. El diseño y la espiritualidad se unen en esta tendencia que le da la vuelta al mundo, una propuesta en donde los colores y las texturas son protagonistas. Digamos que eso se fue creando poco a poco de un hobby que yo empecé cuando estaba empezando a trabajar y tuve unas clases de pintura en las que dije, uy, chévere hacer una Virgen de Guadalupe para mi mamá, un regalo. Y de ahí como que se fue poco a poco creciendo hasta que tomé la decisión de volverlo un proyecto, digamos, de vida. La Virgen de Guadalupe ha sido una de las imágenes religiosas más empleadas en propuestas de diseño. Cómics, pinturas, accesorios y bolsos buscan propagar la devoción que empezó en México y que ahora se extiende por todo el mundo. Yo viví en México un semestre en la universidad y de ahí, digamos que ellos venden cosas, cajas de colores, brillantes, lentejuelas y como que pues a mí siempre me han gustado las artesanías, pero yo creo que las mexicanas principalmente son muy explosivas en color y en texturas. Y de ahí como que me vino todo, como que ahí arrancó un poquito la idea de traer eso al proyecto. Pues hubiera podido ser, no sé, me imagino otra cosa, pero resultó siendo esto. Pero si por devoción o decoración usted quiere incluir estas imágenes en su casa, aquí algunos consejos para tener en cuenta. Hay gente que le gusta más con flores, sin flores, con dorados, sin dorados, pero es como yo creo que escoger un color que a esa persona le guste, como con el que se sienta atraído y ya después dejarse guiar por mí, porque al final pues esa es como en la magia del color que está en realidad el trabajo. Mucha atención señores y señoras, porque hoy en Panorama les traemos tres consejos muy sencillos que harán que su piel esté más hermosa e hidratada durante todo el día. Algunas veces por el afán de llegar temprano al trabajo o porque nos encontramos muy ocupados realizando otras labores, nos olvidamos del cuidado adecuado de nuestra piel. Hoy les traemos tres tips muy prácticos pero determinantes a la hora de cuidarla. El primero lo llamaremos Super Workout y consiste en hacer un ejercicio simple y rápido como yoga o estiramientos para oxigenar de manera adecuada la piel. Recordar siempre respirar de la manera adecuada pues esta es la clave para mantenernos saludables. El segundo es Super Breakfast. El desayuno cumple un papel determinante a la hora de nutrir nuestra piel. Las vitaminas, ácidos grasos y proteínas que ingerimos en la mañana son claves. Tomar zumos de frutas y verduras, leche de soya con semillas de chía, arándanos, frambuesas, arroz integral inflado, nueces y leche de arroz son algunos de los productos que pueden hacerte ver y sentir mejor. Y por último Super Star utiliza productos con extractos de hinojo marino y semillas de lino ya que son ingredientes que ayudan a proteger y reparar la capa más visible de tu piel. Pregunta hipotética y esta sí que me encanta. Si te ganas o recibieras en estos momentos 10 millones de pesos para gastártelos hoy mismo, ¿en qué te los gastarías? Manu, quiero escuchar tu respuesta. Sin pensarlo, May saco vacaciones y móvil de paseos con toda la familia. Interesante. En ropa. ¿Seguro? Sí. ¿Ropa o ropas, accesorios, zapatos? Accesorios, zapatos. Ropa y accesorios. Parte lo gastaría en compras y otra parte en la universidad. Pregunta hipotética. Si te ganaras o recibieras en estos momentos 10 millones de pesos para gastártelos hoy mismo, ¿en qué te los gastarías? No tengo ni idea, tal vez en un viaje. ¿En un viaje a dónde, con quién? ¿Tienes 10 millones? Sí, si me alcanza para ir a Europa, voy a Europa. Sí, si te alcanza. Pues rápido, rápido le metería un CDT o algo así. Yo creo que yo invertiría de 5 millones y los otros 5 millones en ropa, probablemente. La mitad se la daría a mi papá, él sabría cómo invertirla y la otra mitad tal vez en un viaje. Yo creo que compraría, pues pagaría la primera cuota de algún local, que sea una inversión más que un gasto. Me gusta tu idea. Esta noche en la sección de redes sociales veremos un video que se ha vuelto viral. Y es que él lo protagoniza a una niña que le da varios consejos a su madre después de divorciarse de su padre. María, me tag vais a volver a meterme. El nombre de Miley Cyrus parece estar asociado permanentemente a la polémica, algo que se evidencia con su más reciente campaña Viva Glam para la firma Mac, la cual ha sido bastante criticada por su alto contenido sexual. Parece ser que todo el mundo Cyrus se creó para estar constantemente en boca de todos. Luego de que la cantante protagonizara la campaña Viva Glam para Mac, los londinenses no están muy felices con los resultados. Y es que son varias fotos exhibidas de Miley en poses sugestivas las que tienen ofendidos a los británicos que no aceptan la excesiva carga sexual de la campaña. Según medios de este país, varias personas trasladaron las quejas a las autoridades encargadas de gestionar el contenido de los carteles publicitarios. Lo cierto es que tras un profundo análisis de las fotos, esta organización ha demostrado que las imágenes caben en la normativa oficial y que en ningún momento atentan contra la sensibilidad de nadie, puesto que la cantante no está desnuda ni sus fotos están cerca de un colegio o institución para menores. El salsero San Andresano Harvey se inició en la música desde los 8 años, pero a los 16 incursionó en esta industria de manera profesional. Hoy su nombre y la salsa joven lo llenan de reconocimientos en el país, por eso pasó por los micrófonos de Panorama para presentarnos su más reciente trabajo musical titulado Entiéndeme. Eres el amor de mi vida. Momento de música en Panorama, hoy directamente desde San Andrés Harvey nos viene a presentar su más reciente producción musical Entiéndeme. Bienvenido a Panorama, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí en Panorama compartiendo con ustedes la salsa joven de Harvey's. Hablando un poquito de amor, ¿cómo y dónde fue la producción de este video que están viendo los televidentes? Bueno, este video que están disfrutando se hizo en la ciudad de Medellín, en toda la parte vieja, en toda la parte de Bello, donde eran el ferrocarril y todo este, que me parece que contrasta muy bien, porque la parte, aunque el amor sigue, cuando estamos peleando, cuando estamos un poquitico en disputas, vemos así, el mundo se nos vuelve así. Comenzamos la gira en Medellín, luego pasamos aquí a Bogotá, vamos a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, vamos a estar también en el Valle, Buga, Tuluá, vamos a subir un poquito también al eje cafetero, vamos a estar en Armenia, en Pereira, en Manizales. ¿Quién o para quién es el contenido de la letra de la canción? Porque también es importante saber esa información. Entiéndeme, lo vi que le pasó a tres de mis amigos, en mi círculo de amigos. Pero de verdad, ¿sí fue un amigo? Sí, 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 sí fue un amigo. Entonces es una historia real. Pero mira que lo veo siempre en todos lados, las chicas te dicen, mi amor, pero es que tú no me entiendes, mira, es que yo tengo esto y tengo lo otro. Entonces nosotros los hombres también a veces necesitamos ser comprendidos, a veces necesitamos que la chica también diga, bueno, ahí vamos a darle la oportunidad también, el beneficio. Entiéndeme, que yo por ti daré a la vida, compréndeme, que sin ti ya no habrá salida y entiéndeme, solo compréndeme, mi amor, tú sabes. Entiéndeme. El próximo 12 de noviembre, el cineasta colombiano José Luis Rujeles presentará a nivel nacional su película Alias María y con ello una pequeña campaña para prevenir el reclutamiento de jóvenes en grupos al margen de la ley. ¡Corra María, corra! Álex María se estrenó mundialmente en mayo del año pasado en el Festival de Cine de Canes y en Colombia se estrenará el próximo 12 de noviembre. La película cuenta la historia de una niña reclutada en un grupo guerrillero y cómo su vida se ve envuelta en tragedia después de tener que tomar varias decisiones. El director José Luis pretende, además de lanzar el fin nacionalmente, crear una campaña que se llame Más niños menos alias, con la que pretende hablar sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado en Colombia. Esta idea nació luego de hacer una profunda investigación para la película y darse cuenta que es una problemática bastante frecuente y preocupante en nuestro país. Con esto se busca apoyar la realización de talleres con jóvenes entre 12 y 20 años en diferentes regiones de Colombia, que permitan informar y prevenir el reclutamiento. Solo tienen cuatro días para hacer la entrega y volverse a reunir con nosotros. Y a nuestro país llegó la artista ecuatoriana Mirela Cheza, quien además de deleitarse con nuestra gastronomía, estuvo promocionando su reciente sencillo Se Acabó el Amor. Ecuatoriana especializada en antipop y a esta mujer se le acabó el amor. Bienvenida a Panorama Mirela, cuéntanos por qué se acaba el amor. La rutina pues es una ola que arrastra con todo el cariño que puede existir entre una pareja y tarde o temprano cuando uno se descuida, pues el amor se acaba. Eres la creadora además del antipop, ¿qué es eso? El antipop es la fusión entre quena, charango, zampoña, ronroco, que son instrumentos andinos, con los instrumentos del pop que tradicionalmente conocemos como el bajo, la guitarra, la batería, la percusión latinoamericana. Y también a su vez depurando ese sonido e intentando lograr esa mezcla que queremos entre la parte folclórica y la parte del pop. Cuando vienes a Colombia, ¿qué es lo que más te gusta? Hay todo, la arepa, el patacón que me comí hoy, en el almuerzo, la gente, la cantidad de personas con un carisma increíble que existen aquí, la verdad que es maravilloso. ¿Qué es este instrumento? Bueno, este es un charango, es la mezcla de charangos, quena, zampoña, ronroco, es un instrumento andino y este es uno de esos. Dices que me notas algo extraña, con esa sonrisa de papel. Un beso y un abrazo gigantesco a todo ese público maravilloso. Y los invito a escuchar este, mi más reciente sencillo, Se Acabó el Amor, en todas las plataformas digitales. Irina Schaik tiene enamoradísimo a Bradley Cooper y ahora a millones de seguidores vía Instagram que pudieron deleitarse con un video que subió haciendo striptease. Además de ser una de las mujeres más sexys del planeta y ser uno de los rostros más famosos de Victoria's Secret, Irina también puede ser muy graciosa y divertida. Así lo demostró en un video que subió en Instagram grabado por la revista Vogue, en donde poco a poco se va quitando la ropa. En él, además de verse muy sensual, tiene unos guantes de boxeo y varios atuendos de Oscar de la Renta, que van quedando lentamente en el piso. El video le siguió a unas fotos que generaron un gran revuelo en donde aparece desnuda al lado de un modelo que la está tocando. Las cirugías estéticas cada día ganan más seguidores y detractores. Sin embargo, hoy quise saber cuál es esa cirugía, qué nunca se harían y por qué. Momento de encuestas aquí en Panora. La cola. La cola. Nunca te harías la cola. No, con lo que tengo estoy bien. Perfecto. Y tú, ¿qué cirugía estética jamás te harías por nada del mundo? No me haría ninguna, de hecho. Ninguna, pero me parecen muy hartos las bubis. No me haría ninguna. ¿Ninguna? ¿Estás satisfecho como estás y no te gustan las cirugías? No, para nada. El botox. La nariz. Pues no se ve mal en todos los casos, pero a la gente le queda súper rara. Yo también concuerdo con lo de la nariz y tengo varios amigos que lo hacen y realmente no... No se ve bien. Sí, se ve raro la verdad. Pues también lo de la nariz, pero también voy por lo de los pómulos. Los pómulos. Eso sí, no... No. Y hoy es Viernes de Novedades Literarias, por eso les presento Inteligencia Familiar. Un texto que nos cuenta cómo podemos mejorar las relaciones con los miembros de nuestra familia. En mis manos tengo Inteligencia Familiar, un libro del cual habla acerca de la felicidad y precisamente con su autora me encuentro para hablar de lo que contiene este texto. Bueno, es precisamente una propuesta de felicidad, de que podemos estar bien en familia, podemos estar tranquilos, podemos tener buenas prácticas familiares, a que finalmente la familia es ese lugar cálido y amable que todos deseamos, que sé que también tenemos problemas, que tenemos dificultades, hay violencia en la familia, hay abuso. Pero que también la familia es ese lugar finalmente donde llegamos y decimos que rico en casa, finalmente es el sitio que tenemos en el corazón, pero que hay que trabajar, hay que emprender acciones para que realmente este sea un buen lugar. ¿De dónde surge la idea de hacer y de escribir este texto? Bueno, pues este es el resultado de mi experiencia de casi 30 años con familias en la consulta, en los talleres, en las conferencias, también yo soy madre, soy esposa, soy abuela y lo que veo es que realmente todas las familias tenemos una cajita de herramienta para enfrentar las dificultades, pero también para vivir bien y para encontrar ese bienestar y ese disfrute que es finalmente estar con las personas que amamos. Tú como autora de este libro y además como digamos experta en el tema, una clave para ser felices, ¿cuál es? Una clave es aceptar que la felicidad pasa también por la tristeza, por el dolor, que no tenemos que estar siempre alegres, pero que también tenemos la apuesta de cómo nos paramos por ejemplo frente a los problemas y que tenemos siempre la posibilidad de que pequeñas acciones hagan la diferencia. Sean Penn ha presentado una demanda por difamación contra el cineasta Lee Daniels, creador de la serie Empire, a quien reclama 10 millones de dólares por acusarlo de maltratador de mujeres. Según informan medios estadounidenses, el famoso actor anda en una batalla legal con el director por acusarlo injustamente de maltrato a mujeres, una demanda que ya ha sido interpuesta en la Corte Suprema de Nueva York y que está en proceso. Daniel dijo en una entrevista que el papel de Howard en su más reciente película está envuelto en problemas con su ex esposa porque lo acusaba de malos tratos comparándolo indirectamente con la situación actual que vive Sean, hecho que enfureció a la estrella y decidió acusarlo de mentiroso. Se está acabando panorama, pero no sin antes, por supuesto, ver qué tiene preparado para ustedes 8.30. Hoy en 8.30 En nuestro especial de regiones, la Guajira y un posible método de ayuda para solucionar la escasez de agua. Una leyenda en el tenis mundial, Roger Federer. Un espacio capitalino para los amantes de los anticuarios. Música, arte y más, esta noche en 8.30. Por hoy hemos llegado al final de Panorama, pero antes de despedirnos, queremos recordarles a todos ustedes las redes sociales. Arroba Panorama CMI, ahí pueden enviarnos todos sus mensajes durante el fin de semana. Así es, Manu, y recuerden que nosotros tenemos una cita nuevamente el lunes a las 7.50 de la noche con la mejor información del entretenimiento. Despedimos este viernes con buena música. Así es, y para que se gocen el fin de semana, los dejo escuchando No Love de August Alsina y Nicki Minaj. Espero que la disfruten y que tengan una feliz noche. Nos vemos el lunes. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!